el exceso de alcohol es perjudicial para la salud vamos a brindar muchachos en mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo ¿saben cuál es la mía muchachos? es esta aquí va siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días ahora tengo aquí el regalo que tú tanto me pedías luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti tomándola contra mi pecho digo otra otra navidad sin ti llega navidad y yo sin ti en esta soledad recuerdo el día que te perdí no sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad hoy brindo en esta navidad muchachos señoras y señores que cante aunque no cante dios mío virgen santísima aquí dando los dulces con cuchara dios mío jajaja y aquí las posadas son así dios mío mejor que el halloween mejor dicho aquí impresionante y aquí hay unos eventos increíbles ya tengo listo mi arbolito de navidad 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 hoy es navidad es un día de alegría y prosperidad y también tengo el regalo para la pequeña dios mío nadie sabe que hay ahí solo yo jajajaja y santa claus que fue el que dijo y el niño dios que fue el que proporcionó los medios y también vamos a celebrar con traguillo y también con un poquito de la más rica y deliciosa guami tequila tequila jajajaja muchachos señoras y señores como están quiero que tengan una feliz navidad feliz navidad jajajaja todavía no voy a hacer vídeo del próspero año pero bueno muchachos quiero que tengan una feliz navidad recuerden que navidad es solo una tiempo de paz tiempo de amor de compartir con los demás quiero que la pasen fantástico sensacional señoras y señores amigos y amigas hay había hecho tremendo vídeo pero no sé si por algún error de sistema o qué el vídeo se perdió bueno jejejeje tuve que repetirlo y de hecho ya me había cambiado la ropa quiero que tengan una feliz navidad que disfruten con todos sus amigos con familiares si hay gente venenosa que está en su entorno aléjense de esas personas la felicidad está en uno el hombre se realiza el hombre se hace y se realiza a medida que ha sido culto entonces ustedes den lo mejor de sí estén y hagan el ambiente que más les parezca la navidad se construye por uno mismo disfrútenlo pásenla muy bien con todos sus familiares amigos que tengan una feliz y hermosa navidad qué lástima que el vídeo que tenía preparado para todos ustedes se perdió pero no importa bueno hay gente que no tiene con quién pasar la navidad conocí a mucha gente y me parece triste ¿quién quiere pasar la navidad conmigo? me provocaba decir yo pero no tenía otros asuntos pero otras personas se hacían cargo y bien pero es triste encontrar que hay gente que no tiene con quién pasar la navidad navidad es para muchos compartir estar con la gente es una temporada muy bonita a pesar y fuera de los regalos lo más bonito pues ya saben los valores humanos el amor el cariño el respeto los valores etcétera ética y moral bueno compartir dar un te quiero te quiero mucho muchísimas gracias les deseo prosperidad salud armonía paz muchas bendiciones no tengan miedo no tengan miedo ni pena de decirle a alguien lo quiero no cuando todo viene el corazón todo fluye es difícil que a veces las cosas no se den y hay gente que no sabe valorar lo poco que se da pero ustedes hagan lo mejor posible eso es lo más importante que ustedes tengan la paz la tranquilidad en sus mentes la paz interior de saber que han hecho lo correcto siempre entonces entonces disfruten beban bailen jueguen si son jóvenes disfruten sus juguetes disfruten su juventud si tienen videojuegos etcétera gócense la navidad que es una sola si sus padres toman ay que ambiente tan aburrido no 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 aprovechen y pasen de largo jueguen videojuegos expriman la noche conozcan gente disfruten a sus seres queridos y aprovéchenlos mientras están vivos porque la vida es una sola ya es pues para que llévame rosas mientras esté vivo después de muerto para que las rosas acostumbra la gente a dejar en las tumbas entonces el ahora es el vivir el ya paz y armonía para todos ustedes me excuso por el video que tenía para presentarles pero se me borro apareció Neira y yo dije Dios mío todo lo que había hecho Dios mío y toda la magia se perdió incluso quité el arbolito ya está bien no importa que tengan una hermosa navidad que Santa Claus con sus botas y su barba blanca aparezca en sus casas y las ilumine con muchos regalos Dios mío y disfruten muchísimo los quiere su amigo el príncipe triple papasote Rambo Matrix el hombre más apuesto del universo como la ven hay que tener autoconfianza quererse mucho porque quien lo quiere a uno más uno mismo debe uno quererse mucho recuerden que el hombre se realiza a sí mismo el otro el año que viene va a ser muy próspero para todos ustedes créanme que así será que tengan una feliz navidad vistan el arbolito recen sean juiciosos coman beban bailen jueguen sean muy felices feliz navidad feliz navidad y próspero año 2018 el 31 de diciembre volveré a hacer otro video pero este es de feliz navidad feliz navidad feliz navidad amigos y Dios me los bendiga créanme si creen en el mal de ojo les deseo con todo mi corazón lo contrario a lo malo lo bueno que tengan la prosperidad en sus vidas y que el éxito sea parte de su destino hasta luego amigos feliz navidad saludo 3 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6